Lo odio Tú sabes por qué toco es Cállate usted un huevazo Cállate usted Y vela bailando, si como baila cocina, cocina malísimo Yo creo 100% en todo lo que ella dice Y si la gente supiera un chinchín más De lo que ella hacía conmigo Oigan, quiero que se haga eco Ay, Dios mío, por favor, silencio, amiguito ¿Puedo hacer que tú te apagas? Está un muero que está ahí, está peor que yo Oigan, oigan, lo que le va a decir Oigan, pero cállese, señores, por favor Cállese usted, monuevo Cállese usted Cállese usted, azaroso Oigan, qué lo que ese es elOLLAR Paguaro, reyosaberto Cállese usted, agarro Cállese usted Oigan, corón y que no, no lo controle A mí, váme Báme y yo, el amor Mi vida Báme y yo, el mami Báme y yo A ver, ¿me necesites commandando números? ¿Ves Surfers? Oigan que no Me resputo tu mujer, ¿no? Respetesta mujer mami yo hola el amor era como pedí excusa por lo que pasó el otro día pero te amo pero tenemos los que no quiero que te graban no hay algo que me quiero que no voy a dejarlo y bajar un chico y el micrófono de ella no sabe porque tomado día porque chiquito porque yo te pongamos ese culo Yo creo 100% en todo lo que ella dice, y si la gente supiera un chinchin más de lo que ella hacía conmigo, ahí es que hay problemas de verdad, entonces yo siempre estoy contigo 100%, oye, para lo que tú digas, estoy contigo, 100%, hay una lista muy grande, y si ella habla, se acaba el mundo, Rony, se acaba, Rony, Rony, Rony Jiménez, Rony Jiménez, Rony, Rony, Rony mi amor, Rony mi amor, dime huevo chiquito, ¿qué es lo que tú dices? Con el mariachi, con el mariachi, te quiere actirico, oye, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, casi me voy, espérate, que llegó mi momento, abrame de esto, que para yo te quería dar a golpear, abrame, que te hagan a todos, que querría más tarde, pero que yo fui, lo desafía a él, y actúan que estuviera ahí, que estuviera para mí a cualquiera, con cualquiera, yo lo vivía, y están a la madera, te lo admito, y no hicieron nada, que escuchan a mí, escúchame, mi amor, mira, papi, mi amor, con quien sea yo lo hago a donde había que me diga la hora y el día y ahí yo voy a estar solo porque yo fui solo quiero que quiera algo en común quien sabe que que es lo que lo tiene chiquito pero aguanta presión pero escucha tú sabes lo que pasa contigo que tú estás fichado de mariachi y de mí y yo tú nunca robas la nalga nunca me yo soy igual yo quiero todo lo sé que a mí me da pa' ti me da que me ching mami gusta más esa carita es la cara y ya le gusta los tickets para robarte de ti que me he quitado con el tuvito que yo ven y ya ¿sabes qué?